Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 7, yo soy Michael y chicos vamos a hablar sobre tres teorías las cuales pueden ayudarnos a solucionar ese gran misterio que es el de la pared con sangre que estamos viendo aquí ahora mismo chicos en la pantalla. La verdad me he estado comiendo muchísimo la cabeza estas semanas desde la última vez que subí un vídeo parecido a este tipo de temática de Resident Evil que creo que fue el 4 de octubre. Y bueno chicos, básicamente tengo que deciros una cosa, este vídeo y el que viene porque va a constar de dos, esta es la primera parte y luego vendrá la segunda pues ya veré como me lo organizo chicos, va a ser gracias a vosotros ¿vale? Porque todas las teorías que voy a poner, que en total son seis, tres en este vídeo y tres en el siguiente, están hechas por vosotros así que muchísimas gracias de verdad. No solamente por ver los vídeos, no solamente por darle a like y por compartir el vídeo sino por también argumentar vuestras opiniones, vuestra propia teoría que siempre es algo muy bueno porque no toda la gente que somos, los que somos youtubers y hacemos este tipo de vídeos que buscamos misterios y demás, necesitamos la colaboración de todos vosotros porque que si no, no podría ser esto. Así que chicos, vamos a empezar con la primera teoría, no sin antes decir cómo era la frase que habíamos encontrado en esta demo, que era la siguiente. Cinco invitados asesinados, pero ¿dónde? Nada que señale el lugar de sus lápidas chicos. Así que vamos a empezar con esta primera, que podría ser que esos cinco invitados asesinados son los dedos del maniquí. Este escrito al lado de donde obtenemos la propia mano. Chicos, ¿esto qué quiere decir? Que donde está la pared ensangrentada, donde están estas escrituras con sangre, es donde conseguimos, por decirlo de alguna forma, el muñón que podemos obtener y, bueno, formar con el dedo para conseguir una mano. Puede que esto quiera decir que con ese dedo tenemos una historia. Y me podéis preguntar, pero, Michael, entonces, la historia de quién es, puede que sea del mismo protagonista que llevamos nosotros, que es cuando morimos con el teléfono, cuando nos mata el tío cuando abrimos la puerta, en fin. De esa forma, puede que cada dedo se refiera a un asesinado, a un chaval, bueno, a una persona que ha sido asesinada, puede que por los alrededores de la casa. Eso sí que no lo sabemos, es muy interesante esta teoría. Y, bueno, vamos a pasar con la siguiente que quiere decir que el texto con sangre se refiere a que debes señalar algo con la mano, ya que al tener solo un dedo se hace la forma de señalar, ¿verdad, chicos? Lo interesante y lo que no se sabe aún es a dónde. Esto también es una muy buena teoría. Puede que todas estas, las seis que digan estos dos vídeos, formen una gran super teoría, ¿no? Una gran megateoría que pueda decir que, bueno, que se puedan alinear, que puedan tener significado a cada una de ellas. Esto, chicos, a mí lo que me ha despertó mucha curiosidad es que puede que no consigamos más dedos, puede que no sea como la anterior teoría, pero necesitemos señalar a algún lado de la casa o a algún lado cuando pongan otra actualización, ojalá la pongan antes de enero, fuera de la casa, algún sitio, y que nos pueda dar información sobre esas cinco personas que han muerto, bueno, que han sido asesinadas. Y eso, para mí, en mi opinión, me encantaría descubrirlo de esta forma. Pero, bueno, la tercera y última teoría que vamos a ver en este vídeo, chicos, es la que los cinco muertos de la mano son cinco diferentes historias de la casa de los propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede significar dos cosas, chicos. Cinco muertos, es decir, cinco residentes de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que ha muerto el padre, la madre, el hijo, la hermana, yo qué sé, cinco personas de la misma familia, y cada una de esas personas está en función de un dedo de la mano del maniquí, y corresponde a una historia determinada que puede que encontremos en la cinta de VHS, que puede que nos vayan a proporcionar muchas más cintas. O si no, también lo que puedo decir es que cinco personas que han ido a merodear, a investigar, y esto lo profundizaremos un poco más en el siguiente vídeo que hable de estas teorías, chicos, que ha ido a profundizar un poco en esa casa, a ver qué es lo que pasaba, y al final, pues, ha encontrado con la muerte, ¿no? Y aquí podríamos concretar esos cinco asesinados con esas cinco historias que podrían, o un E2, o ser de los propios propietarios, o de gente que ha entrado con la única, con el único fin, como puede ser de estos tres reporteros, de investigar para un propio programa. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón que os haya gustado. Tengo que deciros una cosa, chicos, me gustaría saber si queréis que suba el juego de Soma al canal, para que no lo sepas, un juego muy futurista, de terror, y que lo intente subir hace ya tiempo en el canal, pero, bueno, no cuajó, básicamente porque no me apetecía más subirlo, pero, bueno, también lo diré en el siguiente vídeo, porque muchísima gente seguramente no habrá visto este final del vídeo, pero, bueno, ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!